Mi marito a la unidad Pues ya te ha grabado Antes Mi marito a la unidad Gloria, gloria Gloria que ha nacido el niño El vestido en poder portar Gloria, gloria Que pique en campana Con un loco y dulce llorar Y llenemos nuestros corazones Con el rostro de la Navidad Gloria, gloria Y llenemos nuestros corazones La rostra su aroma apreció Surró el sentido es su placer La luz sur es bello, andero más bello, nacido esta noche en Belén. La luz sur es bello, andero más bello, nacido esta noche en Belén. Gloria, gloria, yo en el cielo, y en la tierra para el hombre más. Gloria, gloria, yo en el cielo, y en el cielo, y en el cielo, y en el cielo, y en la tierra para el hombre más. Gloria, gloria, repite y campana, con un loco y dulce sonar. Y que en el nuestro corazón, por el loco de la Navidad.